Este miércoles ya se cumplen los primeros ocho días de la estancia de la Capilla Sixtina en la capital yucateca. Desde su inauguración fue bien recibida por los meridianos y los ciudadanos del interior del estado, quienes demostraron su experiencia ante las cámaras de Clipse Televisión. Que hicieron esos personajes de la vida. Y estamos muy felices de venir aquí. Me encanta y me da mucho gusto que las autoridades se preocupen por culturizar el pueblo. Me apena que poca gente realmente esté admirada en esa obra que está magnífica, magnífica, muy parecida a la real, que he tenido la oportunidad de conocer. Y realmente estoy muy agradecida con las autoridades que nos estén culturizando, que estén trayendo estas hermosuras al pueblo. Bueno, en lo personal me gustó mucho. O sea, los retablos sí se ve bastante real, tanto por fuera como por dentro. O sea, sí es una réplica muy buena de la Capilla Sixtina. Está bien. Está muy bien hecha, está muy padre. La explicación que te dan al principio, igual, muy interesante todo, la verdad. Cabe recordar que la Capilla Sixtina se mantendrá abierta hasta el próximo 7 de diciembre. Y la entrada es completamente gratuita. Con la lente de David Zip, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.